¿Qué es lo que buscan lograr en este año? ...autoconstrucción, donde nosotros estamos dando materiales a muchísimas más de 5.000 familias, en total ya están solucionando sus problemas habitacionales. Y después a través de la Secretaría, a través de varios programas de vivienda social y vivienda sola hábitat, que también tuvo una gran repercusión, digamos así, en favor de la gente. Como así también para el interior, este tipo de vivienda, le dije recién, como así también las viviendas rurales, que es un orgullo de este gobierno, porque es una de las mejores, mejores, digamos, en su construcción y calidad en toda la República Argentina. ¿Se va a hacer hincapié en algún lugar en particular al interior de la provincia? ...en la construcción definida. No, estamos trabajando de la misma manera, de acuerdo a la demanda que tenemos cada departamento. Bueno, nosotros, yo me acuerdo cuando nos hicimos cargo, ese, digamos, justo en verano, y teníamos miles de personas, pero miles, ¿no? Cien, miles, y ustedes eran testigos de gente que subía un andamio, gente que se encarinaba, gente que tenía, y en la secretaría hasta se prendía un fuego, gente. Porque no tenían vivienda, porque desesperados, no sabían cómo vivir. Entregaba, en cada lluvia, entregaba cien rollos de plástico. Hoy entrego tres, dos, tres, no más rollos de plástico en una lluvia. Y esto, esto muestra que hemos trabajado mucho en temas de vivienda. Y eso no es algo que se hace un día para otro. Necesita tiempo y planificación. Y eso nos pidió la gobernadora, y esto, esto creo que se planteó la señora gobernadora, tuvo un éxito muy importante en la provincia. Y eso está a la vista. Si no, en cada lluvia teníamos miles de personas pidiendo clases, piernas, chatos, y no pasa eso. Y eso nos da pauta que estamos mejorando. Por favor, tomamos su indicación correspondiente y recibimos a la señora gobernadora de la provincia, doctora Agustín. Bueno, nosotros, siempre hubo visto ese tema que por ahí escapa hasta las mismas empresas, donde ponen guardia o por ahí a veces se descuida un poquito y ya tiene gente adecuada. Y a veces ponen la familia, los chiquitos, y por ahí no puede actuar como por ahí se debería actuar, ¿no? Porque hay niños y varias cosas. Hemos mannado muchísimo, hemos hablado mucho con la gente, que eso nos perjudica porque después ellos no pueden conseguir nunca más una vivienda. O sea que eso, estamos trabajando y mucho trabaja la parte social en ese tema, hablando con ellos.